En su chauchera antigua, en los cajones, cajitas, alcancías. Los bolsillos también sirve. Puede ser el próximo afortunado de encontrar una moneda muy bien pagada por los coleccionistas. Son solamente 106 piezas acuñadas. Ese es un mintasché súper bajo para una moneda, porque generalmente son millones de piezas acuñadas. Son monedas súper difíciles de conseguir. Y por la escasez, hay que ver qué tan dispuesto el coleccionista está a pagar por ella. Hoy ofrecen desde el millón 500 mil pesos por tenerla. Hay otros que llegan a los 2 millones. Y esta sería su historia. Entre 1959 y 1975, la moneda oficial en Chile era el escudo. En 1971 se acuñó esta. Según cuentan, como prueba, nunca salió a circulación. Dicen que hoy están en distintas manos porque no quedaron guardadas. Se les habrían entregado a parlamentarios y altos cargos de la época.